Hola, amigos de Patrocina Loz, soy David Vega Hernández, tenista canario. Empecé a jugar a los cuatro años. Me quedé campeón de Canarias en todas las categorías. Campeón de España infantil por comunidades y campeón del Master Marca Jóvenes Promesas. A los 16 años decidí trasladarme a la península para reforzar mi formación como tenista profesional. Hace dos años entré a formar parte del grupo de competición Passion Talent Group. Desde aquel entonces viajo unas 30 semanas al año disputando torneos futuros tercera división ATP con el único fin de convertirme en jugador de tenis profesional primera división ATP. Después de haber ganado dos futuros en individual y seis en doble, pienso que ha llegado el momento de disputar mayoritariamente una gira de Challenger y previa de ATP. Con el agravante que en España solo hay dos torneos, con lo cual el coste económico se multiplica. Por ello solicito que me ayudéis con aportaciones en Patrocina Loz y poder hacer frente a los gastos para poder hacer una gira de torneos Challenger y previa de ATP. ¡Patrocina Loz!